Bruno Alfonso tiene el show Bruno Alfonso Cada que te pones tu pantalón vaquero Haces que mi cuerpo se ponga a temblar Si para correr me pones tus botas Todo me alborotas y me haces vibrar Cuando por la calle pasas caminando Todos mis amigos se quedan bobeando Y no falta alguno que empiece a gritar Yo con esa chica me quiero casar Con pantalón vaquero Estás hecha un cuero Y así yo te quiero Con pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese menero Que bonita, que bonita Que bonita figurita Y que rico se menea Al compás de sus caderas Que bonita, que bonita Que bonita figurita Y que rico se menea Al compás de sus caderas Bruno Alfonso Bruno Alfonso Filas de la Baza Apenas y la manera Que tú debes cantar Dale, dale, dale Poquito a poco Con nosotros tú lo debes llevar Y así todos a la vez podemos exclamar No te acerques más mi amor De cachitito no puedo bailar Me da pena, me da miedo Que mis papás me pueden castigar Además debes pensar Que con tu barba me vas a raspar Y mi carita delicadita Con esa lija se puede estropear No te acerques por favor De cachitito no puedo bailar Nos ve mi mamá, nos ve mi papá Y luego en casa me regañará Bruno Alfonso Me dicen que ya no te sueñe Porque se gasta mi cerebro Me dicen que no salga a verte Porque se gastará mi tiempo Me dicen que nada te compre Porque se gasta mi dinero Me dicen que no me enamore Porque se gasta mi corazón A mí me gusta gastármelo A mí me gusta gastármelo A mí me gusta gastármelo Me lo gasto por tu amor A mí me gusta gastármelo A mí me gusta gastármelo A mí me gusta gastármelo Que se gaste el corazón Bruno Alfonso Si lo ven causar tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Si lo ven sin lucir sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos A un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos Un buen corazón Música Música Esto es Sima Bruno Alfonso Sin esperármelo Aferra FM Como llega un día bonito Como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba Como la lluvia Como la lluvia de la madrugada Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Una nueva emoción ¿Por qué? Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más De tus motivos Para despertar Esto tan lindo Que ha nacido en mí Que está creciendo en mí ¿Por qué llegaste tú? Porque llegaste tú Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente De cierta sensación Juro que es amor Porque llegaste tú Agustín es No Alfonso Y la cumbia Aferra FM Llegaste a mí Sin esperármelo Como llega un día bonito Como llega algo distinto Bruno Alfonso Como ese beso que no lo esperaba Como la lluvia de la madrugada Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Una nueva emoción Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más De tus motivos Para despertar Esto tan lindo Que ha nacido en mí Que está creciendo en mí ¿Por qué llegaste tú? Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente De cierta sensación Juro que es amor Porque llegaste tú Bruno Alfonso No tiene el show